Cailongo Chuguita, Cailongo, aquel que trajo su mujer Cailongo, ya queriendo, me quito dar luchando Cailongo, ya queriendo, me quito dar luchando Ya no heredar queriendo, hasta no dar cazando Ya no heredar queriendo, hasta no dar cazando Hasta no dar cazando Le dijo Calonguita, que cura de caza Le dijo Calonguita, que cura de caza Ya harás de una muchita, de gusto he de bailar Ya no heredar queriendo, hasta no dar cazando Ya no heredar queriendo, hasta no dar cazando Hasta no dar cazando ¿Quién? No heredar queriendo, sin engaños ni traiciones Falsas caritas no vieran, sin engaños ni traiciones Hermosa, cierra la puerta Alcaba tu corazón Si dejas la puerta, alcaba tu corazón Si dejas la puerta abierta, disculpa con el ladrón Si dejas la puerta abierta, disculpa con el ladrón Piensa en los enamorados Piensa en los enamorados Piensa en los enamorados Piensa en los enamorados Piensa que nadie los mira Y todo el mundo los ve Piensan que nadie los mira y todo el mundo los ve, y todo el mundo los ve Hermosa cierra la puerta, al daba tu corazón, hermosa cierra la puerta, al daba tu corazón Si dejas la puerta abierta, es culpa tendré ladrón, si dejas la puerta abierta, es culpa tendré ladrón De tanto quererte, yo vivo sufriendo, de tanto quererte, yo vivo sufriendo De pena de no verte, me estoy afluyendo, de pena de no verte, me estoy aburriendo Sin ti yo no puedo, vivir yo con calma, sin ti yo no puedo, vivir yo con calma Por eso te ruego, me quieras con calma Por eso te ruego, me quieras con calma Hoy eres tu vida, mi amor y consuelo Hoy eres tu vida, mi amor y consuelo Serás mi vida, mi único anhelo Serás mi querida, mi único anhelo Por eso te ruego, me quieras con calma Por eso te ruego, me quieras con calma Yo le necesito, era con que me has enlugado, con tus ordineños y tu modito de andar Sales a la calle, pinta el lítico y chesí, muy en la vecina, con que te alice te ve Los martes y viernes cuando sales a la calle, con fotos, con noche, de cerrar y te te ve Por eso hoy vienes, martes y viernes, más bonitas, después de enlojarme a mi pobre corazón Tengo un pañuelito margarito por su nombre, junto a mi apellido y a mi corazón Si me has enlugado, si me has enlugado en tus brazos de caído, será por destruido o en mi vocación Al fin no me apreta que en ella he enlugado, me corto muy trago y pongamos a bailar Tápate a luchar con el despejo, Juanito, con marcha y pasos para levantar y para atrás Como andí bailándose, cabalos y sabores, soy enlugadora de mi pobre corazón Como andí bailándose, cabalos y sabores, soy enlugadora de mi pobre corazón Tengo un pañuelito margarito por su nombre, junto a mi apellido y a mi corazón Si me has enlugado, si me has enlugado en tus brazos de caído, será por destruido o equivocación Al fin no me apreta que en ella he enlugado, me corto muy trago y pongamos a bailar Tápate a luchar con el despejo, Juanito, con marcha y pasos para levantar y para atrás Como andí bailándose, cabalos y sabores, soy enlugadora de mi pobre corazón Como andí bailándose, cabalos y sabores, soy enlugadora de mi pobre corazón Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Con caucaras, chichita y traguito El chuchanqui pues van a sentar Y siguiendo la herencia habitual Los taiticos se han puesto a pelear El ahijado se queda llorando Y la madre gritando está Aunque pegue, aunque mate marido Eso que nadie tiene que ver Aunque pegue, aunque mate marido Eso que nadie tiene que ver Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Con caucaras, chichita y traguito El chuchanqui pues van a sentar Con caucaras, chichita y traguito El chuchanqui pues van a sentar Y volviendo a correr el lugar Los padrinos gritan sin cesar Viva, viva el taita del guagua Y que salgan todos a bailar La tonada del taita del guagua Y que reine la felicidad La tonada del taita del guagua Y que reine la felicidad La tonada del taita del guagua La tonada del taita del guagua Y que salgan todos a bailar La tonada del taita del guagua Y que reine la felicidad La tonada del taita del taita del guagua Y que reine la felicidad ¡Gracias!